Este video lo quise hacer hace varios meses, pero debido a otros proyectos pues lo tuve que cancelar temporalmente, pero bueno, este video ya está aquí, y es el top de Mypass que deberían estar en el modo supervivencia zombie, pero antes les quiero decir que este top, estará dividido en dos partes ya que, decidí en hacer una colaboración con Facundo SM, por lo que la parte 2 se subirá en su canal de Youtube, abajo en la descripción les dejaré el link de su canal para que vayan y se suscriban. Otra cosa que les quiero decir es, que los mapas que vamos a mencionar serán clasificados de los que tienen menos chances hasta los que tienen mayor probabilidad de que recet, lo implementen el supervivencia zombie en una futura actualización. Bueno, sin nada más que decir, empecemos. Hola, que tal, para los que no me conocen mi nombre es Facundo y si, estoy en el canal de Lana, y sin más nada que decir, que comience el video. Vamos a empezar con el primer mapa personalizado, que me encantó cuando lo vi, me gustan los lugares que hay, los escondites que hay, y se caracteriza por ser un mapa grande, y nada, para mi, si lo agregan en este supervivencia zombie, creo que va a ser imposible. Tienen menos chances que esté en la supervivencia zombie, porque, a ver, al ser un mapa tan grande, y tener esas casas se van a esconder, o van a ganar más fácil, yo creo, los humanos. Pero también pueden ganar los zombies si son más rápidos y astutos a la hora de matar a un humano. Bueno, yo diría que este mapa tiene pocas chances en estar en la supervivencia zombie, ya que es un mapa muy grande, y creo que no puede estar en la supervivencia zombie. Yo creo, a mi opinión, a mi punto de vista, que este mapa puede estar, pero, no sé, creo que va a ser muy difícil que esté. Al igual que el puesto anterior, este mapa junto con el siguiente, son los que tienen menos chance, en poder implementarse dentro del supervivencia zombie, debido a que son mapas personalizados, y ya sabemos que Rexet casi no le da importancia a estos mismos. Aún así, Project X es un buen mapa de escape para el supervivencia zombie, e incluso puede superar al mapa de escape completamente, siempre y cuando sea implementado en el modo supervivencia, pero como dije, es muy probable que Rexet no lo implemente debido a que es un mapa personalizado. Vamos con el segundo mapa, que la verdad está dedicado a hacer parkour, es increíble el mapa, a mi me gusta, pero yo creo que este mapa tiene muy pocas chances de estar en la supervivencia zombie, porque no, no, como que va a ser complicado a la hora de matar a los zombies, y nada, es como muy complicado, la verdad, tiene muy poca chance de estar, yo me imagino los supervivientes corriendo, corriendo y atraer a los zombies, sería épico, pero a la hora no me gustaría, porque capaz el zombie que va a hacer el parkour, campea ahí y mata a todos, sería algo feo, pero el mapa es increíble, pero creo que tiene muy pocas chances de estar, el mapa está muy bien hecho, pero nada, es a la hora de empezar, tienen que empezar corriendo porque siempre te van a perseguir. A partir de aquí vamos a mencionar los mapas, que más o menos tienen posibilidades, de que sean implementados en el supervivencia zombie, y el primero de ellos es el mapa de inferno, la verdad este mapa tiene casi todo lo necesario para estar en el supervivencia, lo único que tiene de malo es que la mayoría de los refugios, no serán muy útiles que digamos, o sea, este mapa será algo parecido a sector, solo que un poco más difícil en sobrevivir, aún así, es un buen mapa para la supervivencia zombie y espero que Rexed lo implemente en una futura actualización. Yo ya me despido, gracias Alana por invitarme, te agradezco, gracias por invitarme a tu canal, yo ya me despido, mi nombre es Facundo y si te interesa un poco de mí, te dejo mi canal en la descripción para más contenido y si ha llegado hasta aquí, por favor, no seas malo, suscríbete y dale like. Nos vemos, hasta la próxima. Gracias.